Mil mensajes. Hoy es un placer comunicarnos con ustedes para el mensaje número 751 de estos mil mensajes. Y es un número que trae un mensaje importante. Importante sobre todo para algunas personas y algunos colectivos que buscan esto, buscan en la vida trascender. Y cuando hablamos de trascendencia estamos hablando de muchas cosas, pero creo que el concepto fundamental, y además nosotros lo vemos así, es, en nuestra opinión, es ir más allá del tiempo y del espacio. Es decir, cuando cualquier personalidad individual, colectiva, trasciende el tiempo, trasciende su espacio, realmente estamos hablando de una personalidad trascendente. Y la trascendencia quizás es uno de los grandes motivos de algunos seres humanos, de algunos grupos, que ven en la trascendencia el continuar con la vida, ese continuar viviendo a pesar de que algún día llegue la muerte física. Cuando la gente busca trascendencia, probablemente quiere llegar y quiere ir más allá de su tiempo de vida, y quiere abarcar mucho más espacio que el espacio que le tocó vivir, y en el cual le tocó desenvolverse y realizar las acciones. Cuando llegamos a este concepto de trascendencia, entonces la búsqueda de la trascendencia es realmente una meta que la gente, alguna gente quiere lograr, y entonces podemos preguntarnos en base a qué, en base a qué labor, en base a qué actividad, si realmente para ser trascendente hay que ser una personalidad con unas características dadas, y entonces si tiene esas características, ¿en qué área va a trascender? Y cuando nosotros observamos los grandes hombres, las grandes mujeres de la historia, muchos tienen de antemano, tienen esa visión, tienen ese, nosotros llamamos ese destino, están viéndose desde el futuro, y al verse desde el futuro, en el presente, pueden activarse, se pueden activar toda una serie de características que por determinadas causas llegan a ser muy importantes para la humanidad, para el grupo de la humanidad, para una determinada sociedad o civilización, y entonces se va a dar la trascendencia. Yo creo que la trascendencia, y esta es una opinión bien particular, es realmente cuando el ser humano sabe y tiene en su vida los tres tiempos, es decir, es una personalidad que tiene un presente, y que ese presente lo está haciendo de la mejor manera posible, lo que sabe hacer, lo que tiene que hacer, lo hace de la mejor manera posible, para realmente impactar, para buscar a través de la excelencia, a través de los mejores productos de vida, trabajar para la trascendencia, es decir, ir más allá de su tiempo y de su espacio. Pero también todo ser trascendente tiene una historia, y en esa historia encuentra tanto la herencia que va a recibir, como también la justificación para dejar algo, que nosotros podemos llamar entonces legado. Entonces, todo ser trascendente está ubicado, por supuesto, en el presente, en el cual trata de hacer lo mejor posible lo que tenga que hacer, y lo que sabe que tiene que hacer, pero también tiene un pasado, y ese pasado lo puede guiar con todos sus procesos de aprendizaje, con todos sus procesos de optimización, con todos esos procesos realmente de mejoramiento continuo, que van a hacer que éste, esta personalidad, que al ser trascendente, esté clara de cuál es la herencia que recibió, buena o mala, pero lo que quiere dejar es un gran legado, es decir, dejar su propia herencia, o de continuar incrementando una herencia que ya recibió. Entonces, tenemos que el ser trascendente vive el presente y también vive el pasado, y por supuesto, todo ser trascendente vive el futuro, y ese futuro, ¿cómo lo vive? Ese futuro lo vive a través, creo que de dos elementos que hemos hablado en alguno de los mensajes que tiene relación con el tiempo futuro, y que es todo ser trascendente, trabaja en el futuro con un plan, y ese plan lo acerca a ese futuro, ese plan lo lleva a conectar ese presente con ese futuro, y los procesos de planificación probablemente surgen, o de la propia mente de ese ser trascendente, o también de la mente de otros, que le motivaron a ser trascendente por algunas cualidades que le vieron, o alguna pertenencia, o hacer algunas determinadas cosas que son realmente importantes para su grupo, para su sociedad. Entonces, la ligazón con el tiempo futuro es muy interesante, muy importante, porque va entonces a generarse a través de la planificación, y sobre todo, que es algo que insisto, y lo hemos hablado algunas veces, ojalá que lo hayamos podido explicar, es cómo contactamos desde ese futuro ideal, en donde la personalidad se siente, se sabe, trascendente, es decir, desde el futuro yo sé que fui trascendente, esa persona o esa personalidad de futuro, cómo va a guiar a la personalidad del presente, y si el proceso desde el presente al futuro, lo llamamos planificación, ese proceso desde el futuro al presente, lo llamamos perfeccionamiento, que no es la planificación, porque pueden existir gente con mucha planificación, que no se perfeccione, y al momento de romperse el plan, se va cayendo todo su proyecto, y hay gente que tiene muchos procesos de perfeccionamiento, sin un plan determinado, sin un destino determinado, y por lo tanto, también tienen algunos defectos, pero imagínense una personalidad, sobre todo trascendente, que va a ir más allá de su tiempo, más allá de su espacio, que tenga un buen proceso de planificación, que los sueños los haya vuelto proyectos, y que los proyectos los trabaje con sentido de la realidad, pero que además, desde el futuro, desde la meta en que la cual llegó, siendo trascendente, se esté guiando a la personalidad de hoy, a través de un proceso de perfeccionamiento, y esto probablemente es, por lo menos nosotros lo concebimos así, lo que se llama destino, es decir, toda personalidad trascendente, tiene una buena relación con sus tres tiempos, y esos tres tiempos son, es una personalidad, que está consciente de su presente, está consciente a través de la memoria, y los recuerdos, de su proceso del pasado, y probablemente tiene tanta planificación en su futuro, para llegar al destino que quiere, pero también está perfeccionándose continuamente, de una manera muy lógica, y de una manera muy consciente, y entonces sabe, y ahí es donde probablemente radica la trascendencia, hay gente que es trascendente teniendo hijos, y lo más probable es que si tiene una buena familia, y crea unos buenos hijos, será una figura referente, por lo menos por dos generaciones, tres generaciones, pero si una persona también puede ser trascendente, haciendo alguna labor importante para su sociedad, o inclusive para la civilización, detectar rápido cuál es ese destino, detectar rápido cuál es el legado, el legado que quiere dejar, a través de la herencia que recibió, y trabajando continuamente, para lograr esa planificación, y sobre todo, para ese perfeccionamiento continuo, que requiere la trascendencia, hay gente que llega por casualidad a una trascendencia, pero esa es la gente, probablemente el menos que es trascendente, está ahí por una casualidad del destino, probablemente la gente que es trascendente, y que es mayormente trascendente, lo ha buscado, se ha fijado una meta, ha aprendido de su pasado, y trabaja en el presente, para realizar ese futuro trascendente, que quiere obtener, este es un mensaje interesante, importante, trascendencia, busca de trascendencia, el 751, y los dejo con este, hermosísimo cuadro, hermosísimo cuadro, de un pintor venezolano, Villavicencio, usted puede encontrar, mucho más de este pintor, en www.ventanadelarte.com, y ahí ponerse en comunicación, además que hay una gran cantidad, de artistas venezolanos, contemporáneos, que probablemente, le van a gustar mucho, usted quiere ser trascendente, estos pintores, son trascendentes, lo más probable que sí, será, hasta el próximo, de los mil mensajes, los dos mil mensajes, que no haya sido, pero esto se puede encontrar, los dos mil mensajes, que no haya sido,